Un poco de paz Un poco de paz Se acerca la noche cuenta el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche cuenta el año nuevo y la Navidad Un poco de paz 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 La Navidad Un poco de paz 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 El rey de la humanidad, cantan las flores que esta noche no se vuelan, hacen que suenen palillos y panteretas, cantan las flores que han nacido chiquitín, todas las flores porque Dios te duro aquí. ¡Suscríbete al canal!